Mirá, nosotros somos empleados subcontratistas de Telefónica y hace alrededor de una semana dieron de baja a tres compañeros que están bajo la modalidad de administración quienes somos los que atendemos las mesas de prueba de la empresa y les avisaron que en 15 días iban a estar dados de baja y que para fin de año, antes de fin de año, íbamos a hacer la totalidad de los compañeros somos alrededor de 20, esto implica quedarnos sin trabajo ya que la empresa sin motivo da de baja esto y nada, venimos acá hasta el Ministerio de Trabajo luego de dos días de paro para ver si el Ministro nos atiende y nos da alguna pronta solución Ahora, ¿cuál es la situación concreta de ustedes en relación a otros trabajadores de la empresa? Totalmente inferiores en comparación a los empleados que son estables de Telefónica ya que no contamos con sindicatos ni varias herramientas que nos pueden llegar a favorecer a nosotros ¿Ustedes tienen algún convenio que los rige? Tenemos un convenio, trabajamos con un convenio que es Telefónico UOCRA no tenemos nada que ver con la construcción trabajamos, hacemos tareas que son afines a la telefonía y nada, pero no tenemos representación legal de nada Bueno, ¿en qué piensan hacer y en todo caso cómo se las arreglan estos días con la cantidad de trabajadores que se ven afectados por esta situación irregular? Solamente acá en La Plata, porque esto sucede a nivel país acá en La Plata somos alrededor de 100 trabajadores lo que pensamos hacer, ya venimos de dos días de paro, de quite de colaboración y esperamos que el Ministro nos atienda y nos dé una solución en todo caso iremos hasta 47 que están las oficinas de Telefónica ¡Gracias!